Buenas noches, lo más importante para quien habla, con todo respeto por la primera persona, es lo de Países Bajos. La vieja Holanda no está aquí, Países Bajos. ¿Por qué? Porque no se parecen nada a la Holanda de hace 20 años. Este Países Bajos lo pone a De Linn sobre la derecha, Bandai del Ibero. Salen con Ake, Blinn sobre la izquierda, De Jong maneja la función en la mitad de la cancha. Una especie, parecía que estaba en España jugando, tocaba, rotaba, pasaba de 5 a 8 volantes de equilibrio, temporizaba y asistió hasta para la primera conquista. Es un jugador temible, jugó muy libre, lo dejaron muy libre. Senegal, de manera global, que ese es un segundo término para analizar, porque a nosotros nos interesa más cómo se movió Países Bajos. Tardó en caer la conquista, pero siempre tienen jugadores de enorme seguridad como Klassen sobre el final. Y un jugador que sabe meter la pelota, Gapo, en cualquier momento del partido. Pero quien origina todo es De Jong. Jugó muy libre, un error que cometió Senegal ante Países Bajos y ojalá que no se pueda repetir por parte de los nuestros. Senegal, te trabaja el partido, sigue, sigue, minuto a minuto, pero caen desconcentraciones. Ojo con lo que estoy diciendo, caen desconcentraciones. El gol es desconcentración de ellos, los dos goles son desconcentraciones de ellos, especialmente el primero. Nadie va arriba al cabeceador, nadie. En el segundo gol juegan en largo, por eso decíamos anoche, tiqui tiqui no tanto, tampoco hay que exagerar. Y el segundo gol, pase de portero, ofensivo, pase largo, pase largo de portero saltando las líneas, saltando todas las estaciones para donde pueda viajar la pelota y llegar al área adversaria. Lo digo despacito para no cometer errores. Los goles que van del minuto 80 hacia adelante aparecen como un soplo de inspiración de un cuadro que no le funcionaban los aleros, los guines de arriba, y los cambios le dan otra vitalidad. Ese oxígeno se complementa con la buena actuación de John, un jugador temible que sabe rematar de afuera, que recupere.